Seguimos en este itinerario. Mira, el reto de hoy. Haz un acto de caridad oculto. No le digas, solo hazlo. Así como calladito, hazlo, retírate y magia. El acto de caridad está hecho. Magia hecha por ti. Suscríbanse al canal si lo están viendo, yo no sé en qué red social, pero bueno, suscríbanse, denle like, compartan los videos. Ojalá que lleguemos a muchos más amigos que nos sigan, que puedan compartirlo también. La verdad es contenido hermoso, que llena la vida, llena el alma, que anima a seguir adelante, que anima a tener una relación con Dios. Siempre que me dice, Rupert, padre, tengo un proyecto, quiero hacer algo, quiero este video y demás, es, sí, vamos, hágale, vamos a hacerlo, porque yo sé cuánto bien les hace. Porque leemos sus comentarios y decimos, es que hay que seguirle, hay que seguirle y hay que seguir hablando con ellos, hay que seguir haciendo contenido, porque lo necesitan, lo necesitamos, porque este mundo digital de las redes sociales y demás, es todo un continente que hay que evangelizar. Ayúdenos a evangelizarlo, a evangelizarlo, compartiendo estos videos. Acto de caridad Ah, para nosotros, no me digas que lo compartiste, tú compártelo y ya estás haciendo un acto de caridad también. Si lo quieres comentar también, adelante, no pasa nada. Mira, este acto de caridad oculto, es importante que sea oculto, te lo quiero explicar. Ahora, hay personas que tienen necesidades y tú sabes que están pasando por alguna necesidad. Si puedes hacer algo para aliviar un poco esa necesidad, hazlo, pero que no se entere, que no sepa que fuiste tú. No, simplemente haz un acto de caridad por esa persona, como dicen ahí en el evangelio, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. A veces puede ser que tengan algún compañero en el trabajo que esté pasando por un momento difícil, que tenga un familiar tal vez que esté enfermo. Imagínate que llega a su escritorio y encuentra una estampita con una hermosa oración en la parte de atrás. ¿Quién me la dejó? Es que no importa quién te la dejó. Está ahí. Y tú eres instrumento de Dios para llevar consolación a esa persona. Entonces, ¿quién se la dejó? Se la dejó Dios. A través de su mensajero, de su ángel, a través de ti. Y qué hermoso es cooperar con Dios para llevar consuelo a alguien, para llevar un poco de ayuda a alguien que necesita algo, para alguien que no necesita nada, simplemente todo va muy bien en su vida, todo va perfecto. Una rosa extra al jardín no le viene nada mal. Aunque el jardín sea hermoso, una rosa extra, bendito sea Dios. Esos actos de caridad, que nadie los ve, pero que sí los ve Dios, te hace a ti partícipe de esa cadena de amor que Dios quiere. Y es Dios directamente al que le llegue el agradecimiento. Porque no hay un intermediario, aunque sí lo hay, pero él no lo sabe. Entonces, el agradecimiento va directamente a Dios. Ideas, un montón, lo que tú quieras. Si tienes a tu mamá, déjale algo ahí en la cocina, cómprale algo y pum. Si viste que tu mamá se quejó alguna vez porque, yo qué sé, estos cuchillos ya están muy gastados, cómprale un cuchillo filoso que le sirve en la cocina y déjaselo ahí. ¿Quién fue? Pues tal vez el esposo, tal vez, yo qué sé, el otro hermano. Pero ya lo tiene. Si vas a tu oficina y ves que un compañero, por ejemplo, que este me encanta, que es bien tragón, come un montón, cómprale unos pingüinitos, cómprale un panquecito, cómprale algo rico de postre y déjaselo ahí al lado de su coquita para que cuando llegue, vea su postre. ¿Quién se lo dejó? No sé, pero alguien que me conoce muy bien porque sabe que me encanta. Qué bonito es sentirse querido, ¿no? Y qué bonito es sentirse querido sin saber a quién. Eso quiere decir, ah, le agrado a alguien, alguien está atento a mí. Qué bonito. Gracias, señor. La verdad, eso es lo que yo les digo siempre en esta frase, es la segunda parte. Ama y déjate amar. Gracias. 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 Gracias.